Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18. Hoy volvemos con los equipos mucho más económicos de los que vimos en el video pasado. Si no viste el video pasado, te recomiendo que veas el video porque ha sido equipos interesantes de Premier League. Pero hoy vamos a bajar los costos, pero no vamos a bajar rendimiento. Uno imagina que estas cartas, al momento de salir a cancha, será el momento de la verdad. Estos costos los podremos bajar con cartas de oro no brillante que todavía no fueron reveladas. O las podremos ir mejorando con nuevo añadido de cartas. Como dije en esta oportunidad, vamos a hacer un híbrido de país. Elegí una nacionalidad y voy a apuntar por ahí tratando de bajar el menor costo posible. Pero obviamente teniendo un buen rendimiento en cancha. Y terminamos el video con un híbrido que tiene de todo. Sí, sí, créeme porque tiene de todo y va a gustar. El primer equipo que voy a ir mostrando comienza con Neto en el arco. Un arquero brasilero, nacionalidad en la cual encontré mucha variedad. Y entiendo que va a tener costos bajos. Por lo cual arrancamos con Neto. Seguramente Neto sea una de las cartas poquito más elevadas por la liga. Y por sus muy buenas valoraciones. 84, 83, 80 en valores principales. La defensa, como la ven, es esta que están viendo acá a continuación. Agradezcamos a Mariano que se fue a la liga turca. Porque sin duda va a ser mucho más barato que estando en la liga Santander. Felipe y Jesús. Dos jugadores que, bueno, a Jesús lo conocemos. Por fin Jesús vuelve a la posición de central. Lugar y donde nunca se tendría que haber ido. Adriano por la banda izquierda. Velocidad discreta para todos, salvo para Jesús. Y además Felipe con una buena valoración. Tanto en velocidad, físico y defensa. Por lo cual entiendo que Felipe va a ser una muy buena carta a tener en cuenta. Recuerden que en la descripción van a tener toda la información de estos equipos. Para que los puedan ver mejor, más detalladamente. Y puedan ver en qué equipo juegan, si no conocen los escudos y demás. Poder ir armando este equipo luego en FIFA 18. Completamos el medio campo con esto. Debo reconocer que tengo un jugador que odié mucho en FIFA 17. Taliska Tots salía siempre, era insoportable. Pero esta carta me despierta un poquito de curiosidad. La liga turca es una de las ligas que me gusta hacer equipos de comienzo. Y esa carta de Taliska la quiero probar. 75 de velocidad, tiene 81 de tiro, muy buen pase, muy buen físico. Además tiene 4 de pierna mala, por lo cual es una carta que quiero prestar ahí mucha atención y probar. Y completamos con un enganche como Bernard en el Shakhtar y Alan en el Napoli. Dos cartitas con buen ritmo, buen tiro y demás. Yo creo que tenemos un medio campo muy equilibrado. Con Alan y Taliska con buena presencia. Y un poquito de velocidad de la mano de Bernard. Y de ahí tendremos que ver porque tiene muy poco físico. Así que vamos a tener que tener un poquito de atención en esa carta. Completamos el equipo con estos 3 que están viendo. Debo reconocer que en el punto flojo de este equipo habrá que verlo, como lo sentimos en cancha. Pero el 9 es algo que no me termina de convencer. Me vuelve loco sus 5 de skills. Me vuelven loco sus 4 de pierna mala. Pero le faltarían 4 puntitos de velocidad. Un 83-84. No te pido más. Habrá que ver cómo se siente en cancha Vintinio. Habrá que ver cómo se siente en cancha del extremo derecho. Malcon, un jugador que tiene doble 4 de skills y pierna mala. Y Yosinio es un jugador ya muy conocido. Una carta que rinde. Lástima que tiene solamente 2 de pierna mala. Pero tiene 4 de skills. Por lo cual este equipo, a mí, le digo la verdad, me tienta para poder comer y probarlo. Ni bien comience FIFA 18. Recuerden que ambos equipos, tanto este como el que viene, lo van a tener en la descripción. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Y vamos al segundo equipo. Con lo que respecta al segundo equipo, ahí están viendo, lo están viendo en cancha. Lo puse absolutamente todo. Porque es un equipo que tiene mucho para comentar. Un arquero con muy buenos valores de inicio. Mirante, arquero de Bologna. Le metemos un link verde con Di Maio. Que vuelve a tener una buena valoración. Dos centrales fuertes. Con buena defensa. Su característica principal en este equipo no son los centrales rápidos. Lateral derecho muy cumplidor con CBD. 80 de velocidad. Muy buena defensa y físico lo van a ver. El lateral izquierdo, Smiley. Un jugador que me gusta ya del año pasado. Que ha tenido una muy buena cantidad de cartas. El lateral que juega en el Shakhtar brasileño. Un medio campo donde acá la característica principal no va a ser la fuerza. Pero vamos a encontrar muy buen pase. Muy buen ritmo. Muy buen tiro de la mano de Moutinho. Muy buen tiro de la mano de Sansón. Y esa carta de Gradel de MSO. Que va a haber que transformarla en MSO. Pero estábamos acostumbrados a tener a Gradel en los extremos. Por lo cual esa carta de Gradel ahí jugando para el Toulouse. En siete alarmas de... No te digo para terminar FIFA jugando. Pero sin duda hay que probar a Gradel en esa posición del centro del medio campo. Porque cuando arrancamos FIFA 17. Recuerdo mínimo yo. Lo probé mucho tiempo. Y ahora completamos por último la delantera con estas tres bestias Velociraptors. Martins, Dumbia y Tyson. Tres jugadores que al igual que en el otro equipo repiten los cuatro skills. No todos tienen cuatro de pierna mala. Solamente Martins tiene cuatro de pierna mala. Pero tienen velocidad por doquier. Muy buen tiro tiene Dumbia y Tyson. Habrá que ver Tyson con su físico. Y Martins con su físico. Pero Martins tiene doble cuatro de skills y pierna mala. Y es un jugador que tenemos que probar. Ojalá Martins nos siga regalando cartas como lo hizo en FIFA 17. Porque la rompió absolutamente. Amigos, nada. Como dije en la descripción van a tener estas dos propuestas de equipos sumamente baratos. No olviden dejar su like, suscribirse. Y quiero que rompan el botón de comentarios. Porque me gustaría sacar unos nuevos equipos. Cuando vengan los oro no brillantes y ya tengamos toda la base de datos. Volver a ser equipos de otra nacionalidad. Me gustaría Francia. Los leo. Chau.